Y traen valencia al burrito carpintero, ¿cómo está carales? Buena tarde, buen día, buena noche, en el horario que lo estén viendo hay unas pláticas que quería hacerles y hay una anécdota que les quiero platicar o contar y cuál es la anécdota, en tiempo pasado, unos días pasados me mandaron un mensaje que quería que le hiciera una cuna por aquí va a aparecer o por acá va a aparecer la fotito para que vean pues el chavo este me pregunta que si puedo hacer una cuna yo me quedo así como de que se puede, se puede, ya me dice lo que pasa que es un poco curva, tiene un poco de detalle, no sé si la puedas hacer y entonces digo pues bueno, siempre hemos sido rifados, siempre hemos sido aventados a lo que hacemos hay que poner a prueba nuestra creatividad entonces para hacerlo tan largo me manda la fotografía y me pide que la hagamos es una cuna estilo más o menos como neobarroco más o menos algo así, podría decir que es neobarroco, podría decir que es la cuna ustedes no lo saben pero aquí anda detrás de cámara de buen amigo Tony y dice que anda ahí enseñándome el pergamino y si no crean nada de cuenta que pues ya después de eso de que me dicen de la cuna de que si la puedo hacer o no la puedo hacer pues obviamente que yo voy a decir que si la puedo hacer y entonces pues lo primero que hacemos es ver el diseño después del diseño me doy cuenta que es una cuna curva en un estilo como les digo neobarroco barroco es un estilo viejo que lleva, es una cuna curva con un barandal y lo de atrás lleva un capitonado de color más o menos ese era color blanco, color crema y la tela del capitonado nos cuenta que son rombos entonces pues dice si, se arma el presupuesto me dice que si, que sin problema, que se va a hacer fijamos una fecha de entrega y entonces pues en el transcurso me dio como siempre, me dan un porcentaje del anticipo y después me dan el otro porcentaje pero hagan de cuenta que en ese momento cuando me da el segundo porcentaje del anticipo resulta que el trabajo no es para el trabajo es para otro cliente el solamente es un prestanombres para el trabajo el es un suscriptor de aquí del canal y ve mis videos entonces pues se anima ve la calidad del trabajo que entrego como soy como hago los videos como todo eso y el le platica al cliente que tiene un conocido que pues a lo mejor le puede hacer la cuna el chiste para nosotros es la tan largo pues ya no, me sigue dando el dinero y entonces yo ya empiezo a buscar el método para empezar a hacer lo que es la cuna entonces yo lo que hago es contratar a un amigo que tiene unas máquinas de CNC él las fabrica y las hace mención para algunos amigos de H&M es que es Hernández Montesioca creo que se llama su negocio ellos se dedican a la CNC y va a aparecer ahorita aquí la fotito y un pedazo del video de como está la máquina trabajando que es lo primero que se hizo se hizo bueno se hizo el corte del CNC de lo que es la lo que va a ser la plantilla que es con lo primero que se empieza obviamente que ya después de tener las medidas de quedar de acuerdo con el cliente en que medidas va a ser como va a ser de que tipo de material con que tipo de acabados con que todo se le da un precio y ya para hacerlo tan largo entonces que ya después hacen la plantilla en la máquina de CNC así como ahorita lo están viendo ahí lo que está trabajando la máquina la hace el corte llegamos con la plantilla aquí al taller y empezamos a cortar lo que son las herchas o herchas o figura curva todo lo que es lo de lo curvo después de eso de lo curvo entonces que empezamos a trabajarla obviamente que pues aquí yo no tengo una sierra cinta lo corte con la caladora ahí lo van a ver igual en el video ahí se va a ver lo corto con la caladora después de cortarlo obviamente que nos damos cuenta de que ya la base lo principal ya lo teníamos que era lo curvo pero tenemos un detalle que las patas son talladas esta cuna como lo vieron en la imagen obviamente que ocupa ocupa estilo tallado lleva un tallado lleva lo que es va curvo lleva curvo lleva el capitonado la tapicería eso obviamente que yo no lo hice entonces ahí es donde ya después de que yo hago todo lo que son las vueltas armo la cuna las herchas todo eso después ahí entra lo de mi buen amigo Tony y él conoce un amigo igual es un carpintero nosotros no tenemos gubias para poder hacer gubias, gubias como las conozcan formones y eso para poder hacer la talla él conoce un amigo entonces su amigo pues obviamente que vamos pedimos un favor nos presta sus herramientas sus gubias y Tony empieza a diseñarlo y hoy me desespero y empiezo a hacer curas tonterías se hagan de cuenta que después no me quedaba el tallado de las patas y Tony pues él tiene un poco más de habilidad de lo que es escultura y lo que hace entonces él es ayudarme me empieza a ayudar a cortar a hacerlo de lo que es o de las patas igual yo no tendría una sierra cinta lo que teníamos que hacer era más o menos en un pedazo de lo que era un polín de 10 por 10 hacer lo que eran las patas fuimos con nuestros buenos amigos de Madrería y Leopuerto ahí me tiraron el favor las muchachas que ahí son las que operan las que elaboran todo ahí las dueñas prácticamente hasta de Jamie a su hermana no recuerdo su hermana como se llama pero bueno Jamie la que siempre ahí me atiende hay un reconocimiento para ella si le damos acá sus redes también entonces ahí nos hace favor de lo que es cortar las patas mi buen amigo Tony ya llegando aquí a Tallelas empieza a tallar yo me sigo con la cuna empezamos a hacerlo curvo ahí se dieron cuenta les empecé a subir unos videos de igual de cómo hacer lo que es lo de las cosas curvas las plantillas todo eso entonces pues seguimos elaborándolo haciendo lo que es la cuna obviamente que ya un proceso de tallado es complicado no es nada fácil lleva un o sea que es un chiste pero pues el buen Tony como él sabe de lo que es talla y eso por lo mismo de su trabajo obviamente que ahí me apoya eso con él ahí hicimos entre los dos el diseño empezamos a trabajar seguimos trabajando y que hace aquí que corta la ya que habla del tapicero que habla de aquí que habla de allá que quieren un color que quieren otro el chiste es que ahí seguimos haciéndolo de la cuna ya se acabó prácticamente el proceso del armado lo que es el abajo lo que es el faldón de abajo lleva un tallado llevaba un tallado la fotografía lo que hicimos nosotros fue poner unos incrustes de madera los incrustes son unas figuras labradas en prensa ya nada más se pegan se clavan se atornillan y ya prácticamente eso es lo que hace que ya prácticamente quede pues el acabado del tallado ya nada más lo único que nosotros hacemos ya nada más es lijarlo darle lo que es resane pulirlo obviamente dejarlo bien pulido y ya pasar al proceso de pintura lo que hicimos para pintarlo se pintó con un fondo de polluretano color blanco y de acabado le pusimos una pintura automotiva de secado rápido color oro de acabado le pudimos poner un sayer un sayer lacristal un polilacristal perdón semi mate transparente fue lo que le pusimos de acabado al igual que eso de cuenta que estuvimos ahí en esos días ya los últimos para poder armarlo le estuve ayudando a Tony igual a hacerle un tallado ahí con el dremel estoy en chinga ahora que lo van a ver aquí en el video ando ahí en chinga con el dremel haciéndole ahí una pequeña talla me apoyé igual nos apoyamos tanto como él de las herramientas manuales como yo le ayudé de las eléctricas las que él mismo trajo que son de él pero igual para poder aprovechar lo que obviamente que ya saben que lo eléctrico es un poco más rápido que lo que es lo manual después de eso como les decía ya llegó el proceso siguiente que fue qué que fue mandar lo que es la cuna a la tapicería llegamos con el señor Froilán que tiene su negocio acá cerca donde vivimos él fue el que pudo hacer prácticamente lo de la tapicería entonces pues él ya se avinda la tapicería se termina la tapicería yo sigo grabando unas historias del proceso de lo de la cuna entonces ya faltaba pocos días para prácticamente para la entrega ya faltaban obviamente que el cliente pues quería rápido porque ya nos habíamos atrasado entonces para unos gemelitos ahí hicimos igual una corona y les voy a poner unas fotografías una corona con un velo y eso igual hicimos unos videos y eso entonces hagan de cuenta que ya para entregarlo el cliente ya le orgía porque ya habían nacido los niños ya nos habíamos pasado una semana y media casi dos con la fecha de entrega entonces ya habían nacido sus hijos y lo que quería pues era velocidad ahí me dicen que le van a mandar un dinero extra al tapicero para que el tapicero le eche candela obviamente que uno ve dinero pues se apura más rápido entonces para hacerla tan larga pues ya el tapicero yo se la llevo un día domingo la cuna para que le siga trabajando pues obviamente que los domingos normalmente la gente no trabaja hasta el lunes que fue a conseguir los materiales ahí igual pude pedir apoyo a las personas porque me faltaban unos botones para la tapicería y no había y anduve pero el chiste es que ya llega el día de la entrega yo igual ya termino el video y todo como ahorita lo están viendo van a ver el final entrego lo que es la cuna y llega lo que es el prestanombre después es que la persona que prestó el servicio porque no es directamente yo no me arreglé con el cliente se lleva la cuna y dije bueno pues ya como sea no hay ningún problema el chiste es que para no hacerlo tan largo llegando a la cuna ya con el cliente el cliente obviamente que le observa algunos detalles como todo por más que el trabajo se ve limpio está fino está todo le observa algunos detalles a lo que es la cuna y es ahí donde entra como que ya lo que les quiero platicar como experiencia porque digo cuando tú trabajas directamente con un cliente es muy diferente a que lo trabajes con alguien que prácticamente está presentando su nombre y te está contratando a ti para que tú hagas el trabajo hay un intermediario aquí lo que pasó es que a lo mejor el intermediario no supo explicar al cliente lo que se iba a hacer o igual no me entendió a mí qué es lo que se iba a hacer al final de cuentas de todo pues quedamos bien se nos pagó y todo quiero agradecer al cliente aquí que es el que prácticamente pues me contrató sabiendo que no me conocía a mí con las palabras que él le dijo con los videos que le enseñó con el talento que yo que tenemos nosotros obviamente con el equipo que tenemos que es el que nos apoya y obviamente que pues él ve ese talento y me contrata quiero agradecerle por el trabajo que nos dio a lo mejor aquí lo que no queda es que yo con el villano que dé en buenos términos fue con el que me contrató a mí obviamente que pues ya hay por cuestiones diferentes no lo voy a platicar aquí tampoco voy a decir que fue porque es el malo del cuento obviamente que no también tiene cosas buenas esto no porque pues obviamente que él pues vio en nosotros algo para poder contratarnos pero sí más que otra cosa es eso la experiencia que les quiero contar es que que esta cuna pues salió de como de lo cotidiano que normalmente en este caso hacemos en este caso yo que normalmente me dedico a puertas clóset, cocinas algo más cuadrado más sencillo más todo y eso sale de la rutina que es imagínense que es redondo es algo que normalmente uno no hace y lo sabe hacer pero pues con habilidades distintas diferentes y con herramientas que en otro taller hacía con más sofisticadas aquí lo hacemos con lo básico pero queda bien ustedes se dan cuenta y ahorita están viendo como ya va a ser la entrega y todo eso y como quedó ahora sí que el acabado bien de la cuna y todo eso la anécdota que les quiero contar es eso que cuando trabajen con alguien que sea intermediario pues obviamente que queden bien en términos arreglen bien lo que es su lo que es su pues su diseño como se van a dirigir directamente a él porque siempre ahí hay problemas porque los intermediarios obviamente que ellos quieren ganar dinero y tú quedas mal porque ahí la calidad de tu trabajo es buena pero a lo mejor ellos cometen errores al armar o desarmar las cosas y pues ahí ya comprometen tu nombre pero al fin y al cabo pues la neta ahí pónganse chingones esto es de aprender ya saben ahí espero les haya gustado esta pequeña charla anécdota y les mostré cómo fue el proceso de armar la cuna obviamente que ahí ya se dieron cuenta que hay videos pasados de cómo explico de cómo se fue haciendo alguna que otra cosa que tengan dudas y eso pero sí simplemente es eso cada vez que les llegue un proyecto nuevo y diferente como me llegó en este momento de alguien que es un suscriptor de aquí del canal que chingón la neta que se brindó la oportunidad de compartir nuestro trabajo y de la neta hacer que uno trabaje algo que sale fuera de nuestra zona de confort la neta pero pues aquí andamos rifando haciendo cosas que la neta les satisfaga y la neta a nosotros mismos como en un aspecto personal nos haga hacer y ponernos en un ámbito diferente algo que no hacemos normalmente vamos a salir de nuestra zona de confort pero qué chingón la neta espero que les haya gustado esta pequeña plática anecdotaria y ahí andamos al pendiente como la ven la cuna ya quedó terminada un mes casi completamente de puro de arduo trabajo de fuerza sudor y lágrimas ya saben aquí andamos al pendiente ya la trajimos aquí al tapicero ya terminó de hacer su trabajo terminamos de poner en los detalles que nos faltaban ya la montamos ya estamos esperando nada más a que venga el cliente acuérdense que lo que se hizo fue prácticamente todo el bastidor de madera lo que nosotros hicimos de lo que fue la carpintería fue esto ya lo que es pintado le pusimos las patas acá lo que es esto lo que ahí se llegó mi buen amigo Tony hay un agradecimiento a todos los que nos estuvieron apoyando en encontrar los materiales que nos hacían falta al señor Froylan que es aquí el dueño del negocio donde estamos ahorita pues grabando allá en el fondo él pero así aquí andamos al pendiente espero les haya gustado este proyecto es algo que sale fuera de lo cotidiano de lo que normalmente hacemos nosotros los carpinteros en este caso pues nada más acuérdense como la imagen que les puse allá al principio que me la dan la imagen y como derrifatela crees poder o no pues nos costó trabajo y todo pero aquí andamos al pendiente siempre tratándoles de hacer videos que sobrepasen las expectativas que a veces uno mismo tiene como carpintero pero hay que echarle ganas ya saben todos los proyectos que tengamos todo lo que es así cosas que sean difíciles hay que echarle ganas hay que no hay que desistir hay que seguir haciendo cosas espero les haya gustado este proyecto ya saben ahí andamos al pendiente suscríbanse den like se despide de ustedes y revelancia al burrito carpintero saludos canales vibra positiva y y Gracias por ver el video.